El viernes les habíamos mostrado este reportaje de nuestros dos compañeros de la tina de Edi Tapia y José Jara que llegaron hasta Choquequirao. Un área protegida, un área arqueológica que debería tener, la verdad, mayor atención por parte de las autoridades. En muchas zonas de la ruta, lo habíamos visto, prácticamente uno está a libre albedrío, con el riesgo que eso representa y con la pérdida de la potencialidad de poner en valor lo que representa Choquequirao. Pero no solamente está el tema turístico, sino que resulta que las personas que allí viven, los residentes del caserío de Marampata, tenían una denuncia muy grave que compartir con Edi y con José cuando estaban en medio de su recorrido. Ellos se enteraron que trabajaban en la tina y les hablaron de algo que viene sucediendo y esperamos que desde el Ministerio de Cultura presten mucha atención, desde la PCM también. Bien, resulta que hay un tráfico de terrenos en Choquequirao. Residentes del caserío de Marampata, que está ubicado en el Cusco, están denunciando a la cooperativa ganadera Alto Salcantay de adueñarse de lotes al interior de este centro arqueológico registrados en su narpa. Acá nos han dado un expediente bastante extenso de cómo de pronto han logrado títulos de propiedad en una zona arqueológica protegida y que ya está siendo vendida a terceros, a cuartos y del Estado no se oye. A pesar de ser una zona intangible, esta asociación, y aquí lo demuestra el expediente, tiene títulos de propiedad. Ojo a las autoridades. Choquequirao, considerado por muchos historiadores como el último refugio inca, ya no le pertenece al Estado peruano. Entonces ahorita el dueño absoluto no es el Estado de lo que es Choquequirao. Ahorita el dueño absoluto es la cooperativa Alto Salcantay. Entonces, y a raíz de todo, es este problema que ellos se han apropiado de Choquequirao y de muchas otras tierras que estaba en, era una zona natural protegida, ahora no lo es. Esta grave denuncia la recogimos durante nuestra visita a la histórica Ciudadela. Vecinos de Amarampata, el cacerío ubicado dentro del parque arqueológico, sostienen que a pesar que el lugar es una zona intangible, una cooperativa ha logrado obtener títulos de propiedad. El problema de la población de Amarampata es por un título que ha venido encima de esta población de una cooperativa agrícola ganadera Alto Salcantay de Santa Teresa. Nos dieron la sorpresa, nos dieron la sorpresa, el año 2020 vinieron, han intervenido aquí a toda la familia Cobarul, que está también allá, toda la familia es afectada por esta cooperativa ganadera Alto Salcantay. Tiene su número de partida, que acá los estoy entregando a ustedes, aquí ustedes lo van a visualizar, porque está titulado el predio 363 Marampata de la familia Cobarul. Todos los comuneros, como vemos, con sus equipajes, todo previsto, señoras, jóvenes, caballeros, como vemos, no hay camino, señores, tenemos que en este abra caminar así, todos con sus equipajes. Luzo aseguran que decenas de personas que no viven en el lugar han sido trasladadas hasta sus tierras por la cooperativa Alto Salcantay, con la intención de tomar posesión de Amarampata. Cuatro años que nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Cultura, a instituciones para que nos ayuden para anular ese título, pero nadie, ni el gobierno regional, nadie nos hace caso de este problema y a nosotros tenemos que estar caminando a nuestra cuenta. Todo lo que hace la cooperativa, ahorita, por ejemplo, lo que ha hecho es invasiones acá, han venido, ¿cuántas personas han venido? 200 en plena pandemia, han hecho uso y abuso a las personas que somos humildes acá en Marampata, Choquequirao. Esto no se puede intitular porque pertenece al Estado peruano, son zonas intangibles, está protegido por Leyla 28.296 y está dentro del ACR Choquequirao, está protegido por el Decreto Supremo, la 022.2010, no, Minan 2010. Todo esto está protegido, son zonas protegidas y ustedes, como ven, Choquequirao, pertenece al polígono del parque alcohólico de Choquequirao. Hablar de Marampata es hablar de la familia Covarrubias, cuyo tatarabuelo de nombre Mateo llegó por primera vez a este lugar en 1879. Desde aquella fecha, sus hijos, nietos, bisnietos y tatarañetos se han convertido en los guardianes de Choquequirao, que está allá al fondo. Sin embargo, ellos nunca han podido obtener un título de propiedad de esta zona porque es intangible. Pero ellos se han dado con la sorpresa que desde el 2020, en plena pandemia, apareció una cooperativa con sus registros públicos diciendo que ellos son los propietarios. Por si fuera poco, varios terrenos que están dentro del complejo protegido ya han sido vendidos a empresas privadas. Casa y todo de la familia Covarrubias, acá los señores Julio Covarrubias, Jesús Covarrubias y todos ellos son la familia Covarrubias, que la cooperativa lo está vendiendo a otras personas, casi todo, que no está permitida la venta, pero lo están vendiendo. Por lo tanto, la cooperativa se cree dueño, pero lamentablemente estos están protegidos por ley, la 28296 del Ministerio de Cultura, que automáticamente representa la Dirección de Cultura del Cusco. Incluso su enchupata que está allá, también está vendido. Y todo esto no está permitido la venta, porque también el decreto supremo, la 022 Minan 2010, prohíbe las ventas de terrenos. Y la SUNAR sigue registrando las ventas de estos terrenos, por lo tanto, que no está permitido. ¿Qué dice Cultura? No dice nada hasta la fecha. Ahora, incluso Choquequirao. Choquequirao tiene su propia partida de una empresa privada, que es la cooperativa Ganaderos Acantay. El predio 366 tiene su partida, está registrado, y aquí lo estamos demostrando. Toda esta zona está en disputa por los distritos de Moyepata, en la provincia de Anta, y de Santa Teresa, en la provincia de la Convención. Conflicto que está afectando a la población de Marampata. En realidad, ahorita la PCM nunca ha declarado límites claros. Incluso nosotros, como pobladores, no tenemos pertenencia legal. Y por ese mismo hecho, nosotros, la población de Marampata, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho a absolutamente nada. ¿Hay posta en colegios? No, no tenemos ni centro educativo, no tenemos ni posta. Y los transeúntes y la gente visitante, los turistas que vienen acá, si alguien se llegara a enfermar o a pasarles algo, pues prácticamente en esta zona la gente se muere. La situación empeoró con el anuncio de la construcción de un teleférico que habría despertado muchos intereses. El complejo Choquequirao está situado a 3.030 metros sobre el nivel del mar. Por ello, en las faldas de la montaña se ha previsto construir estaciones de buses, carreteras turísticas y estaciones de teleféricos. Los visitantes procedentes del poblado de Guanipaca abordarán los buses turísticos desde la estación central Guanipaca, recorriendo una carretera turística hacia la estación de embarque del teleférico, la estación Quiñaya. Este será el primer acceso a Choquequirao por la ruta sur, ingresando por la región Apurima. El teleférico viene de Quiñaya, así están los estudios que están haciendo, al usno. Usted ve el usno que está al frente, más abajito. Allí lo van a hacer una base, o sea, va a venir directamente a Choquequirao, donde incluso no está permitido, esto están en zonas protegidas. Y cómo le van a hacer una empresa privada, donde hay zonas de erosiones, está corriendo riesgo, Choquequirao. Y por lo tanto, ¿por qué no viene? Vamos a este lado, este lado queda cachora. Cachora, o sea, prácticamente le están quitando el galón del teleférico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le hacen de cachora al frente una carretera y que venga a este pueblo de Marampata? Para que sigan siendo beneficiados del proyecto teleférico. Y por lo tanto, nosotros queremos, solicitamos a las instituciones públicas y privadas que están a cargo de este teleférico, a Pro Inversión y MinCetur, que vengan, que analicen estas cosas, que al frente debe venir la carretera y que venga a Marampata este teleférico. Eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros, a última instancia, queremos recurrir al UNESCO, porque en sí van a correr riesgo a este hermoso patrimonio cultural de la nación, que es Choquequirao, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros pedimos, si en caso no nos hacen caso, nosotros vamos a presentar un documento al UNESCO que intervenga. Choquequirao, considerada como la hermana sagrada de Machu Picchu, está proyectada a convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes del país. Sin embargo, todo se podría entrampar si el Ministerio de Cultura y las autoridades de la región Cusco no solucionan estos graves conflictos. Hemos visto la denuncia de todos aquellos que viven en Marampata y, sin embargo, se sienten abandonados, ignorados por el Estado peruano, por el gobierno regional del Cusco. Llevan cuatro años en medio de estos litigios, de estas denuncias, de estas cartas de alerta, y, sin embargo, se siguen dando estos títulos de propiedad. Algo que no entienden, porque la señorita que está hablando ahí se apellida Covarrubias, que es parte de la familia originaria, aquella que llegó por primera vez a principios del siglo XX a esta zona de Choquequirao. Toda esa familia no tiene los títulos de propiedad de Choquequirao, de ninguna parte. ¿Cómo es posible, entonces, que una comunidad haya logrado títulos de propiedad muchísimos años después? ¿A quién le... a una cooperativa, perdón? ¿A quién le compraron esos terrenos? ¿Quién era el dueño? ¿Era el Estado peruano y el Estado peruano ha decidido venderle a esta cooperativa esos terrenos? ¿Cuánto han pagado? ¿Por qué se los habrían vendido? Eso es lo que nadie entiende. Y esta cooperativa, lo que denuncian estas personas que viven en la zona es que lo están vendiendo por parcelas, por hectáreas, a otras compañías. De alguna manera, ¿cómo lo diríamos? Se está privatizando Choquetirao y eso es un problema. Estás hablando de un teleférico que van a construir. Denuncia aparte, porque ellos aseguran que la zona donde van a hacer el teleférico no es la ideal, que es una zona de erosiones, de un terreno inestable, que más bien se debería hacer hacia el otro lado. Pero el estudio de Proinversión parece que apunta a una zona, que según los entendidos es como que hicieras el teleférico, si hablamos de Machu Picchu, no para la zona de Machu Picchu, sino para la zona del Guaynapicho. Tendría mucho sentido hacer el teleférico hacia arriba y no hacia la Ciudadela, en caso esto fuera posible, por supuesto, porque esas imágenes son la forma en la que aseguran todas estas personas que viven en Marampata, se generan las invasiones. Observen que no hay ningún tipo de camino, trocha, ruta. Es en medio de las piedras, en medio de los peñascos, los que hoy tienen estos títulos de propiedad, los que dicen, aseguran, contratan a otras personas para que se pongan en estas zonas y terminen ocupándolas. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué se ha permitido? ¿Por qué se siguen emitiendo esos títulos de propiedad? Y nuevamente vamos hacia atrás. ¿A quién se lo compraron? ¿Cómo lo compraron? Si la familia originaria no es dueña, ¿cómo así serían dueños terceros, cuartos y quintos? ¿En qué momento el Estado peruano ha perdido el control de las tierras? Y el otro problema es que hay un problema de límites. Sabemos que es la PCM la que diseña los límites de un poblado, otro poblado. Y en este caso, aquí todavía hay muchos problemas de límites. Y son los problemas de límites los que impiden que ellos tengan escuelas, que ellos tengan una posta de salud, que estén, como ellos aseguran, abandonados a su suerte, olvidados por el Estado. Y sin embargo, a pesar de los problemas límites, sí se han podido inscribir los títulos de propiedad. Estos se siguen dando a todas las autoridades del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ojito a lo que está sucediendo en el Cusco, porque luego lo que nos van a decir es, ah, bueno, pero ya se vendió a un tercero, a un cuarto, han comprado de buena fe. Ellos no son los responsables. Ellos no podían saber lo que estaba sucediendo. Choquequirao es una parte muy importante de nuestra historia. Es relevante. Ojo, las leyes del Perú, como las de muchos países que se rigen bajo el derecho romano, aceptan que los bienes arqueológicos puedan estar en los terrenos de una persona. Es decir, aparece algo arqueológico y le pertenecía a alguien. Era un terreno de una familia. Como en su momento lo fue Machu Picchu. Había familias que vivían en esta zona y el Estado termina quedándose. Hace una expropiación, se paga un justo y precio y es allí que termina haciéndose dueña de Machu Picchu. Por eso es que incluso todavía creo que siguen los juicios de algunas familias que aseguran ser las dueñas de Machu Picchu. Sin embargo, todo el patrimonio que se encuentre en ese terreno se encuentra como propietario al Estado peruano. ¿Por qué? Porque es parte del imperio incaico. Entonces, ¿cómo se entiende que se esté lotizando Choquequirao? Que no haya una posibilidad, que se puedan inscribir esos títulos. ¿Es tan fácil? ¿Cuánto cuesta comprarme allí una parcelita en Choquequirao? En un lugar que debe ser protegido, que se supone es intangible. ¿Qué está pasando allí? ¿Quién o quiénes no están prestando la atención debida, convenientemente están mirando hacia el otro lado o están permitiendo que suceda algo grave en Choquequirao? ¿Alguien sabe que esto está ocurriendo? Han tenido que ir dos compañeros a hacer turismo, a hacer una experiencia de vida, que era ir a Choquequirao, llegar hasta esta ruta en la que han caminado cinco días, muchísimos kilómetros, en condiciones bastante complicadas, y han terminado encontrando esta denuncia. Pero si no hubieran llegado ellos, si José y Edi no hubieran ido a hacer esta ruta turística, probablemente el tema seguiría durmiendo el sueño de los justos, porque todas las personas que viven en Marapata aseguran que nadie les hace caso. Este expediente es inmenso. Tienen fechas, tienen límites, tienen las partidas registrales de Sunar, tienen las cartas que han enviado al funcionario 1, al funcionario 2, tienen las denuncias que han estado haciendo a las distintas autoridades, a la región de cultura del Cusco, ¿no? Al INC Cusco, cuando en su momento se llamaba así. Señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, pongo en conocimiento, están por... y cuentan toda la historia, todos los folios. Esto está firmado Cusco, 27 de marzo del 2024. No les han contestado. Certificado de Sunar, Registro de Personas Jurídicas, Libro de Asociaciones. Aquí están los títulos que ellos ponen, ponen las casas, ponen las referencias, cuentan la historia. Son ignorados. Y lo que ellos dicen es que entonces se van a tener que ir a la UNESCO, porque recordemos que es la UNESCO la que considera como patrimonio inmaterial de la humanidad a Machu Picchu y muchos recintos arqueológicos en el Cusco. Así como la UNESCO controla, por ejemplo, la cantidad de turistas que deben ingresar a Machu Picchu, e incluso hoy hay todo un debate asociado sobre si se está permitiendo un exceso exagerado de turistas al Cusco, si no se está haciendo el caso en Machu Picchu, perdón, a la Ciudadela propiamente. Y ellos son los que dan estas certificaciones. Los que residen en Marampata aseguran que van a tener que ir a todas las instancias posibles esperando que los escuchen. Hoy hemos puesto esta denuncia frente a ustedes, la hemos emitido aquí en Latino Noticias, por supuesto que la vamos a replicar en nuestras plataformas digitales también, queriendo hacer eco, queriendo hacer bulla, queriendo que se genere un trending topic, un viral, porque lamentablemente en Choquetirao parecería que está primando el tráfico de tierras. Se está terminando por privatizar, por hacer parcela por parcela, terreno con terreno, con diferentes dueños, un área protegida, un área absolutamente que debería estar cuidada por todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Por qué persiste esta situación en Choquetirao? ¿Por qué nadie se hace cargo? ¿Por qué a nadie le importa? ¿Por qué se siguen emitiendo títulos de propiedad? La familia originaria, se los vuelvo a repetir, la familia Covarrubias que llega a principios del siglo XX a esta zona de Choquetirao, que tiene en 1879, perdón, me estoy quedando corta, siglo XIX, que han llegado a Choquetirao, hay tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, hijos, nietos, ellos no son dueños, nunca tuvieron un título de propiedad que acreditara que son dueños de algo de Choquetirao porque es una zona protegida, porque es una zona intangible. Viven ahí, pero no tienen nada que acredite esa propiedad, como se estipula o como se inscribe en registros públicos. Sin embargo, muchos años después, y os aseguran que en el 2020 ha comenzado esta situación, se han empezado a emitir títulos de propiedad, que toda esa zona que tiene problemas limítrofes, que tiene temas de líneas no establecidas claramente por la PCM, ha logrado que una cooperativa, la cooperativa Alto Salcantay, sí la haya podido inscribir. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo yo, cooperativa, llego y le anuncio a la entidad encargada de registrar los títulos de propiedad, que esto me pertenece? ¿A quién se lo compré? ¿Quién era el dueño? ¿Cuánto pagué? ¿Cómo así una zona intangible pudo ser vendida? ¿Le pertenecía al Estado peruano? ¿Quién tenía el título? ¿En qué notaría se firmó esa minuta de compraventa? ¿En cuál se inscribió? ¿Cómo han logrado una partida registral? Sunar Quillabamba es aquella donde se genera el registro. Y uno hace la búsqueda y efectivamente existen las partidas registrales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nadie ha objetado esos títulos? Mañana también, entonces, no se sorprendan que Machu Picchu, de pronto también empieza a ser lotizado. Que mañana también uno empieza a comprar una partecita, la casita que está en una parte, el reloj del sol que ya, bueno, no está completo. Cada otro compra Guaynapichu y así cada uno va comprando una partecita y no pasa nada. Nadie se entera, nadie revisa, nadie certifica que esto sucede. Porque lamentablemente la gente que vive en Marampata está abandonada a su suerte. Es una zona que se supone debe recibir turismo, que debe ser un punto turístico por excelencia. Y está abandonado. Los guardaparques, buena suerte si ustedes los encuentran. Hay cuatro que pueden estar en toda la zona. Esta gente no encuentra, no tiene colegio. Toda la gente que vive allí no hay una posta médica. Si se enferman, que caminen a ver quién buenamente los atiende y los salva. ¿Por qué no hay colegio? ¿Por qué no hay salud? Vamos a hacer el teleférico, qué regio, miren, vamos a hacer el video de preinversión. Miren qué bonito, aquí vamos a hacer las cosas para que el turista descanse, duerma, para que se pasee, para que mire lo lindo que es choquequirao. Ah, la gente no tiene escuela y posta pública. Ah, bueno, pues esa es otra cosita. Pero acá vamos a hacer un punto turístico, poniendo siempre la carreta por delante de los caballos. Primero es la salud, primero es la educación, primero es cuidar a aquel que vive. Aquel que además hace turismo, vive de esas pocos turistas que visitan actualmente choquequirao. Nuestros compañeros Eddie y José pasaron la noche en una de las casas de estas personas que se dedican al turismo. Que dan comida para aquel que hace estas caminatas tan largas, que le dan alojamiento. Pero imagínense a aquel turista que tiene una emergencia médica en medio de esta caminata tan extensa. ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a encontrar? ¿Quién le va a poder dar asistencia? Solamente la gente que allí vive, a la que no le hacen caso, a la que no escuchan, a la que parece son simplemente unas figuras decorativas más, lamentablemente, de choquequirao, porque no es importante. Ellos mismos dicen, oye, el teleférico sería mejor que esté en este lado, por esto, por esto, por esto, porque son los que allí viven, son los que conocen, son los que entienden por qué sería relevante o por qué podrían considerar que el teleférico tenga otra ubicación. Pues tampoco los han considerado, da exactamente lo mismo. Es como que su opinión no importa, su existencia no importa. Y eso es lo que es preocupante y triste cuando se trata de cuidar lo nuestro. Vamos a invitar a Rolando Escaró, jefe internacionales de Latina Noticias, porque están mencionando aquí los habitantes de Marampata que pueden recurrir a la UNESCO. Y esa es una alerta que quizá haga que nuestras autoridades se hagan cargo. ¿Cómo estás? Así es. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente, tienen que recurrir a un organismo internacional, dado que nadie les presta atención aquí en nuestro país. O sea, es una situación sumamente preocupante, porque tú bien señalabas que mientras hay muchos países que están tratando de controlar el ingreso de turistas a ciertos sectores, a ciertos lugares que eminentemente atraen muchas personas de todo el mundo, pero también se están dando cuenta que eso está deteriorando estas mismas riquezas y se trata de mantener, de preservar, de asegurarse de que no haya destrucción. Y hay mucho cuidado al respecto. O sea, yo lo hemos visto en países europeos, Venecia, hay mismos lugares en Italia donde ya están pidiendo que no entre mucha gente. Tailandia está haciendo lo mismo, por ejemplo. En algunos de sus sectores se están pidiendo que se reduzca la cantidad de turistas que guían, lo está adoptando España. En fin, Grecia... En Chichen Itza, tú no subes a Chichen Itza, la miras nomás. Y antes se podía subir. Antes se podía subir y ya no se puede subir. ¿Por qué? Porque están tratando de proteger su mismo legado histórico, lo que llama la atención de todo el mundo. Y lo que preocupa respecto a Choquequirao es la situación de abandono en la que están estas personas. Porque, aunque no lo crean, nuestros compañeros que llegaron a ese lugar, se encontraron con que las personas que estaban ahí habían hecho de alguna manera un ritual ancestral, un pago al cerro, esperando que alguien nos ayude. Y, lógicamente, las coincidencias existen. Ellos llegaron ahí, dentro de la camioneta que están realizando, esta aventura de Terquín para llegar a Choquequirao, y ahí es donde ellos se enteran de toda esa situación. Lo preocupante, o lo que uno podría preguntarse, es ¿quién se beneficia finalmente de todo esto? O sea, ¿por qué las autoridades que firman documentos, entregan títulos de propiedad, no sabían de nada? O sea, ¿es tan fácil que tú puedas registrar algo así? O sea, mañana puede venir alguien y decir que es propietario de una extensión donde se encuentran las líneas de Nazca, por ejemplo. Chanchán, mañana privatizo chanchán. Así es, o sea, todo esto me pertenece y no pasa nada. O sea, nadie se da cuenta, nadie firma nada, no hay autoridades que tienen que ver eso, decir, oye, tenemos un registro de sitios arqueológicos en el Perú, hay un mapa al respecto. O sea, en el Instituto Nacional de Cultura existe. Ya no existe, pues ahora es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, claro. O sea, pero ellos... Lo volvieron al Ministerio para supuestamente tener más control y parece que esto no necesariamente está dando sus frutos. Claro, pero tienen un mapa, tienen un registro, o sea, están ubicadas esas regiones donde tienes que poner especial atención, se sabe cuántas personas viven ahí. Sabemos, por ejemplo, que muchas personas que hacen trekking en estos lugares se han dado cuenta que hay muros pre-incaicos, incaicos, que los han desarmado por completo. O sea, ya no existen. Ya no existen. Ya no existen. Los han destruido por completo. ¿Alguien se dio cuenta de eso? O sea, ¿alguien ha denunciado? Han puesto absolutamente nada. O sea, parece que aquí en el Perú, lamentablemente, respecto a la riqueza cultural, alguien hace lo que le da la gana y las autoridades no se enteran. O sea, y no solamente estoy hablando del tema de un ministerio, del tema del gobierno en sí, las autoridades de estos lugares, o sea, las autoridades regionales, no mueven un dedo, no se enteran de nada tampoco. Y Cusco, para todos los peruanos, es sumamente importante, no solamente por el orgullo que representa ser el ombligo del mundo, la sede por excelencia del Imperio Incaico, sino por la cantidad de turistas que vienen a nuestro país solamente por lo que representa el Imperio Incaico, solo por lo que representa Machu Picchu, solo por lo que representa Cusco en sí, como monumento, como historia, como trascendencia. Entonces, las autoridades deberían cuidar, como dicen, a la gallina y los huevos de oro. Así es, así es, tratar de conservar esto, de preservar. Se habla mucho que Choquequirao es la hermana gemela de Machu Picchu, que es un nuevo punto importante turístico para el Perú, de aventura y tal. Pero, ¿y qué pasa con todas las personas que viven ahí? Tú bien lo señalás, hay una posta médica, hay un colegio, hay algún tipo de auxilio que se le pueda brindar tal vez a algún turista que se cae, que sufre un accidente. Ninguno. O sea, nadie, nada, de nada. Y es que eso es lo triste. Parece que las autoridades no se enteran, no se quieren enterar, porque además está este expediente. Este expediente, que es bastante pesado, se lo llevaron a nuestros compañeros. El señor que llevó este expediente para contar esta historia, caminó toda la noche, caminó toda la noche para encontrar a nuestros compañeros Edi y José en el punto donde ellos estaban, finalmente, para llevarles esto que pesaba bastante, y que José y Edi se llevaron de vuelta en esa caminata, porque al final tampoco encontraron a las mulas para poder hacer el trayecto y tuvieron que hacerlo absolutamente todo a pie, que es bastante pesado. Súmatelo a la mochila, súmatelo al cansancio propio de la caminata y los kilómetros que estás recorriendo, porque era importante conocer esto. Así es. Imaginen, ese documento que tiene Lorena en la mano, que es bastante voluminoso. Es el que está en la imagen. Así es, es el que está. El que tiene ese señor en la mano es el que tiene Lorena. Ha recorrido a pie. Bueno, el mismo documento no, pero Edi y José han tenido que caminar días para que eso llegue. Fuera de toda la caminata que hizo ese señor para poderles entregar ese documento. O sea, no es que tuviesen la facilidad de enviar un correo con un PDF, porque obviamente ni siquiera tienen una señal de internet. Imaginen la desesperación de esas personas. Esa situación de abandono, de que por fin encuentras a una persona que te puede prestar atención, que te puede escuchar y caminas días para enterarles los documentos. Lo peor de todo es que, como tú bien leías hace unos minutos, están ahí las copias de los documentos que ellos han emitido a las autoridades que ahora no les responden. No, ni siquiera. O sea, estamos hablando de autoridades que sí se han enterado de lo que pasa, pero no han movido un dedo. O sea, por ahí que ese documento está en algún lugar en el gobierno regional refundido al fondo. No sé si por casualidad, no sé si por inoperancia, o es que también las patitas de la corrupción llegan por ahí y se encargan de desaparecer esa queja. Y es que eso es lo que nos tenemos que enterar. A partir de estos títulos de propiedad que se han dado, que sabemos dónde se han inscrito, tenemos que saber a quién se lo compraron, ¿no? Porque cuando uno compra o le ha tocado comprar, no sé, una propiedad, tú tienes la historia de esa propiedad, ¿no? Te sale desde que prácticamente comenzó, ¿no? ¿Quién la construyó? ¿Cuánto costaba cuando la construyó? Primero la vendiste a tanto, luego la volviste a vender a tanto, era de fulanito, era de menganito, era de perencejito. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿A quién le pertenecía Choquequirao? ¿A quién se lo compró esta cooperativa? Porque honestamente no se entiende cómo un área intangible, cómo un área protegida, termina así, a manos, ya no solamente ni siquiera de una cooperativa. Porque esta cooperativa, según la denuncia, está ya vendiendo y lotizando el área a terceros, a cuartos, empresas nacionales y empresas extranjeras. Así es, y muy fácil. Y lo que llama la atención también son los tiempos de fundación de estos lugares. O sea, Marampata tiene una fecha de creación, una fecha en la que se establece con sus límites y tal, pero luego aparece otro lugar que se crea después. Los límites se sobreponen, o sea, toman parte de esa. Ellos, a su vez, entregan esta posesión a otra cooperativa, creada también mucho tiempo después, y a nadie le llama la atención. Es que eso es lo triste, cómo abandonamos lo nuestro, cómo lo descuidamos. Y observan lo que sucede cuando hay estos problemas de litigio por límites o litigio sobre propiedades. Miremos también en el Cusco lo que pasa con la montaña de Siete Colores. La montaña de Siete Colores se la disputan dos comunidades. Porque, claro, vivían ahí. Para empezar, ellos no se la han comprado a un quinto, a un tercero, no. Vivían ahí y no se sabía si era de acá o era de acá. Cada uno reclama lo suyo y son ellos los que al final se encargan de la administración. El Estado peruano no aparece. Y cada vez que se reportan problemas en la montaña de Siete Colores porque se necesitan para rayos, porque hay problemas con el tema del clima, nadie se hace cargo. Y es parte del circuito turístico de muchas personas el llegar a la montaña de Siete Colores. Entonces, es importante que el Estado no abandone la administración. Así es. Y lo peculiar es que se pone fuerza en dar a conocer esos atractivos turísticos. O sea, hay campañas, se difunden redes sociales, ven a conocer y tal. Pero detrás de todo eso hay todo un caos, hay un despelote increíble. Informalidad, ¿no? Así es, una informalidad total. Yo creo que tal vez muchas autoridades piensan que eso es parte de la experiencia turística. O sea, ir a encontrarte eso, bueno, pero no hay electricidad, no hay un camino, no hay un médico, no hay un guía. Bueno, pero esto hace que sea una experiencia más orgánica, tal vez para ellos. Tal vez lo ven de esa manera. O sea, hay una disputa por un tráfico de tierras probablemente que se está lotizando, se está vendiendo. No, pero esto es parte pues del tema cultural. O sea, le da más riqueza a la experiencia del viaje. O sea, yo no sé si lo están viendo de esa manera. Y ese es el problema. Hay una diferencia entre dejar que el Estado intervenga y altere la construcción cultural, la experiencia, y hay otro lado en que el Estado simplemente retire cuerpo y abandone. ¿Cómo es posible que toda esa gente de Marampata que tiene años viviendo allí no puedan acceder a una escuela? Esos niños que viven ahí, porque hay niños viviendo en esta zona, ¿cómo se educan? Tienen que viajar a Zacachora. Y eso está más o menos a varios kilómetros de la zona. Esos salados de todos los días de caminata. 24 kilómetros caminan esos niños. Y nuevamente, no romanticemos la pobreza, no romanticemos el abandono del Estado. No es que, ¡ay, miren esos niños cómo caminan 24 kilómetros para estudiar, para aprender a leer, para sumar! No. Ellos deberían tener una escuela frente a su casa. Y sin embargo, nadie se las construye. Pero ya está el expediente técnico para el teleférico. Lo cual está muy bien. Es importante que haya un teleférico como funciona en Cuelap. El teleférico ha tenido un resultado eficiente. Hay una disputa con la gente allí que dice que debería estar, en realidad, ubicado de otra manera. En todo caso, Proinversión seguramente con este informe también podrá plantearlo, porque hay un expediente técnico en curso. Pero antes del teleférico, antes de estar preocupado en atender bonito al turista y en la foto, porque Perú vive la leyenda, deberíamos estar preocupados por poner escuelas, poner postas médicas, poner medicinas, poner vacunación, atención a la gente que allí vive. Así es. O sea, está muy bien que alguien de Estados Unidos, alguien de Alemania, alguien de Japón, venga y conozca el Perú, que venga de tan lejos a conocer todos esos atractivos. Está muy bien. Pero el gobierno también debería asegurarse que las personas que viven ahí, viven dignamente. Y nadie está pidiendo que tenga algo de lujo. Que tenga al menos una escuela donde esos niños puedan aprender a sumar, a leer, a enterarse un poco de que forman parte de un país. Y que forman parte de un lugar importante, porque además, por ejemplo, José y Edi, en la nota que les mostramos el viernes, donde mostrábamos el recorrido turístico de Choquequirao, contaban que habían muchísimas partes de la caminata donde no estaban acompañados de un guía. Llegaban algunos de los miradores, llegaban algunos de estos puntos fabulosos, y no había quien les explique, oye, mira, esto representa esto, esto se construyó por esto, que no te sucede cuando vas a Machu Picchu. Uno va a Machu Picchu y tiene un montón de guías, sea que los lleves, o sea que los contratas allí, que te pueden contar la historia. ¿Por qué no podrías capacitar a la gente que allí vive? ¿Por qué no podrías ser ellos mismos, que además son los guardianes de esa tierra, los guardianes de Choquequirao y de su historia, los que puedan desarrollar una actividad turística sostenible? Así es, que es un proyecto que aunque no lo creas, se realiza en muchos países, con personas que viven en esos lugares, ellos mismos están capacitados, ellos mismos han formado pequeñas empresas. Pueden ser los guardaparques, o sea, todo. Llevan, o sea, y se forman empresas familiares, porque son los hijos, los hijos de los hijos, los hijos, las esposas, o sea, empiezan a crear toda una actividad ahí, porque o sea, tienes comidas, tienes albergue, todo. Un sistema de guías. Pero si empiezas a tener disputas por los mismos territorios, por estas mismas tierras, y se evidencia un tráfico de tierras, tienes una situación como esta, ¿cómo puedes pretender poner orden? Si desde lo más básico lo estás descuidando por completo. Y nuevamente, es el pedido, porque no se trata de acusar, a decir, esto está mal, esto está mal. O sea, ¿qué es lo que tienen que decir las autoridades? O sea, ¿qué es lo que tiene que decir el Ministerio de Cultura al respecto? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también, porque... Hay un proyecto de teleférico, o sea, ¿se ha contemplado todo eso? O sea, ¿todo este problema está contemplado dentro del proyecto de teleférico? O sea, ¿se cuestionó? O sea, ¿son conscientes que Choquequirao ya no le pertenece al Estado peruano? O que, en todo caso, hay partecitas que le pertenecen originalmente a una cooperativa... Originalmente no. Hace un tiempo a una cooperativa y de pronto hay nuevas ventas. Para empezar, si quieren construir el teleférico, tendrían que hacerlo en un terreno que les pertenece, ¿no? Porque tú no puedes ir a construir en la casa del vecino. Entonces, ¿te has asegurado que donde vas a hacer este teleférico, donde van a estar las estaciones, donde van a estar todos estos lodges que mostraban, ¿no? De lujo para los turistas, para que tengan una experiencia cómoda, tranquila, segura, conociendo Choquequirao, ¿le pertenecen al Estado peruano o ya no le pertenecen al Estado? ¿Van a seguir lotizando, van a seguir generando estos títulos de propiedad a las personas que allí viven? Perdón, no son las personas que allí viven, porque los que allí viven hace más de 100 años no tienen ni un pequeño título de aquí llegaron, aquí fueron la primera familia. No les pertenece en nada, y sin embargo hay otros que han podido hacerse de esa tierra. ¿Cómo así? Así es, o sea, cualquier persona podría pensar que detrás de esto hay gente con mucho dinero que está moviendo una serie de documentos, que hay una red de corrupción para encargarse de que esto finalmente termine beneficiando a algunas empresas o algún sector en específico. Yo no lo estoy afirmando, yo cualquier persona podría pensar una cosa, podría generarse esa suspicacia, pero dice, bueno, se va a conseguir una obra tan grande y nadie se preguntó si esto le pertenece a alguien, si no le pertenece, a dónde va a ir a parar. Tú habías mencionado, o sea, lo de los logs, todo eso, o sea, dónde van a estar estos puntos del teleférico, nunca queda claro. Lo cierto, o lo único tangible, son todos los documentos que tienes ahí en tu poder, o sea, todos estos documentos que han sido entregados por los mismos habitantes de Manapata. Con sus teléfonos. Así es, tienen toda la data ahí, o sea, prácticamente la chamba está hecha, o sea, estamos esperando que alguna de las autoridades pertinentes venga, se toma el trabajo de darle una leída, de darle una revisada, y lógicamente darle una solución a todas estas personas, porque no es posible que estén viviendo en esa situación de abandono total, o sea, que nadie les haga caso de lo que ellos denuncian. Pero tienen documentos desde 1984, las personas que ellos aseguran están interviniendo, las protestas que han hecho y sin embargo han sido ignorados, hay una carpeta fiscal. Además, hay un conflicto entre dos comunidades, ¿no? Moyopata y Santa Teresa. Son distritos. Así es. Pero hay un tema de límites. Uno le pertenece a Anta, a la provincia de Anta, y otro a la provincia de la Convención. Y como sucede, no solamente en muchísimos lugares del Perú, aquí nomás en la capital andan vecinos peleándose si le pertenece a este distrito o el otro, si mi terreno vivo aquí o vivo allá. Ahora, imagínense en zonas así, abandonadas, protegidas, ¿es de Anta o es de la Convención? Porque eso hace distinto el alcalde, eso hace distinto la atención, el cuidado, el presupuesto que recibe esa zona. Ahí es donde se llama el presupuesto. Y esos límites los marca la PCM. Es la PCM la que dibuja el mapa y te dice, tú eres de aquí, tú eres de acá. Y cuando hay estos problemas de límites, tienen que ser solucionados. Y si en estos momentos había una disputa de límites donde no era claro, ni siquiera de qué provincia era, ¿cómo sí tenían claro quién era el dueño? Así es. Así es. O sea, no puedes vender un terreno si tú no sabes a qué distrito le pertenece. Claro. Si lo vemos en sencillo, lo tratamos de ubicar aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, en Lima. Tú no puedes vender un terreno en San Martín de Aporres si no está registrado, si no sabes dónde queda. Un terreno en litigio no se puede vender. Siempre es una propiedad que se bloquea. Si alguna vez les ha tocado tratar de vender alguna propiedad y han tenido... Automáticamente te salen las observaciones de la SUNAR. Claro. Automáticamente dicen, no, esta propiedad tiene un bloqueo. Esta propiedad tiene un tema de litigio. Esta propiedad tiene un tema de los dueños. Y, sin embargo, aquí, hablando de Choquequirado, hablando de una zona relevante, de una zona intangible, de una zona supuestamente protegida, una zona que se habló que se iba a poner en valor, empezando el año 2000, empezó este boom por Choquequirado. Esto es nuevo, en realidad. Antes, la joya era Machu Picchu por excelencia, el Guaynapichu a lo mucho, y de ahí no se conocía más. Pero, en el año 2000, se empezó a hablar de Choquequirado, a conocer lo que Choquequirado tenía para ofrecer. Y el proyecto era que entrara en valor. Y, sin embargo, eso no ha sucedido por lo que vemos en el recorrido turístico y lo que vemos en la zona del litigio por tierras. Así es, parece que lo que entró en valor fueron las tierras. Claro. O sea, y han pasado 24 años. 24 años. 24 años después, lo único que entró en valor ha sido el tema de las tierras. Tenemos una comunidad que tenía determinados límites que ya no existen, o sea, ya no están, porque hay otra comunidad que está encima, o sea, se ha puesto prácticamente encima, y encima ha lotizado esto, lo ha vendido, y nadie se entera. O sea, nadie dice nada. Ojo que para las personas que están en trámite de querer registrar una propiedad, o sea, quieres registrar la casa donde estás viviendo de hace mucho tiempo y no tienes documentos, todo eso te puede demorar un montón de tiempo y necesitas muchísimos documentos. ¿Cuánta gente que hay? Y así es fácil, vendes una, un, un, toda esa porción de tierra, o sea... ¿Cuánta gente que vive en asentamientos humanos, que ya no son asentamientos humanos, que ya son realmente distritos, asfaltados, con escuelas, con luces, con postas, no puede lotizar su predio, no puede realmente decirte, yo vivo acá, pelean por los títulos de prevedad, por eso se dan cuenta en campañas municipales, en campañas presidenciales, parte de las promesas están asunciadas a la titulación, lograr la titulación, y sin embargo Choquequirao ha sido facilísimo, sacar la titulación. Ojo que su NARP es sumamente distinta con eso. Sí. O sea, no es una cosa que tú vas y te pones a jugar, pero ¿qué ha ocurrido ahí? En Quillabamba, que es donde se ha hecho esta inscripción. O sea, ¿qué es lo que tienen que decir las autoridades de su NARP en Quillabamba, por ejemplo, al respecto? O sea, tan fácil tú vas y compras, vendes... Fue el dueño, fue el dueño Choquequirao y dijo, sí, yo soy el dueño acá y se lo voy a vender a esta cooperativa, y luego la cooperativa se hizo dueña de eso y empezó a venderlo a otras personas y nadie ha dicho nada. Ni siquiera se NARP ha dicho, oye, pero qué raro, esa no es una zona protegida, voy a hacerle la consulta a algún ministerio, al gobierno regional del Cusco, voy a hacer alguna consulta. No, simplemente... Y el problema es que teniendo un título de propiedad, tú puedes anular ese título de propiedad original, pero el problema es que si tú ya lo vendiste a otras personas, esas nuevas personas que han comprado, se considera que han comprado de buena fe. Así es. Ese es el problema, se supone que tú compras de buena fe, que tú preguntaste... Y esa es una gran entrada. ¿Hay título de propiedad? Hay título de propiedad. Y sin embargo, luego no pasa nada. Así es, o sea, es muy fácil, aparentemente es muy fácil. Ojalá que eso también no se replique en otros lugares de gran riqueza arqueológica como estamos viendo. O sea, mañana puede salir alguien y decirte, bueno, Caral ya le pertenece a una comunidad, o sea, ya se vendió, se va a desarmar, se va a hacer un proyecto privado, no lo sé. Las líneas de Nazca, y así nos vamos contando. Hay que ponernos a revisar, partida registral, partida registral. Exacto, pero, o sea, quedan muchas interrogantes respecto a eso, y lamentablemente no hay ninguna respuesta. Por fortuna, toda esa documentación está ahí, la tienes ahí en tu poder, así que seguimos esperando. Probablemente alguien en el Ministerio de Cultura va a tener algo que decir. No van a tener que caminar, no se preocupen. Todas las autoridades no van a tener que caminar ni medio kilómetro, no van a tener que cargar todo ese expediente por zonas altamente complicadas para transitar. Vean el camino. Parte de la chamba ya está. Ahora toca que las autoridades se hagan cargo y nos den en todo caso una explicación lógica, consciente, un pronunciamiento que tenga algún sentido, más aún si la gente de Marampata asegura que se va a ir hasta la UNESCO. Y eso al Perú no le cae bien, porque ya UNESCO está observando lo que estamos haciendo en Machu Picchu, donde hemos aumentado los límites de visitantes diarios, y la UNESCO considera que esa no es una buena idea, ojo.